¿Te hace un uno pa' uno bajo la lluvia? Eh, ¿qué le ha pasado el camión ese de atrás? ¿Has visto que había un camión para detrás? Mira, mira, que se están reventando Mira Que sí, que sí Mira, mira, mira ¿Sí? ¿No lo está viendo? Gira con el joystick, gira con el joystick derecho Sí, pero no puedo mirar a mi espalda ¿Cómo? ¿Que sí, hombre? ¿Que sí? Que no Ah, bueno, pero porque ya estás en la otra pestaña, vale Vale, porque yo estaba en la pestaña de coches todavía ¡Ja! Estaban todos reventándose ahí, tío Te lo juro Bueno, lo dicho Uno pa' uno bajo la lluvia Compañero ¿Y en qué consiste esto? En un uno pa' uno bajo la lluvia El que gane es el mejor del mundo Y el que no gane es el segundo mejor del mundo Por si acaso pierdo Vale, vamos allá, comenzamos ¿O no? ¡Ojo, hostia! Eh... ¡Pfff! Es que se me ha ido un poco la mierda A ver ¡Hostia! Es que supongo que sí que hay que pasar por arriba, no lo sé Imagino que ahora esto irá por aquí ¿Alejot? Es que no sé si es por arriba o por abajo Eh... yo ya sé por dónde es Pero bueno, tú sigue O sea, realmente da igual O sea, por arriba que por abajo ¡Venga, hasta luego! Me he caído Ah, vale, que es toda una rampa No sabía Vale No, no, porque digo que antes Se podía ir o por arriba del neumático Si iba muy fuerte o por abajo Básicamente ¡Dios! Pero quedaba un poco igual Vaya A ver Vale Vale Ah, ahí está Esto que es vueltas Punto a punto Tres vueltas Tres vueltas Sí ¡Ojo! Son cuatro y medio por vuelta Eh... ¿Esto es por aquí? Sí, ¿no? Imagino que esto será ahora por aquí ¡Hazle, hop! ¡Uh! Vale Perfecto Vale Vale ¡Dios! Madre mía, madre mía, chaval ¿Cómo nos ha preparado? Llego, hostia Me estoy pegando, chaval ¡Hostia, hostia! Casi ¡Ah! ¡Hostia! Casi se me cruza esto, chaval ¡Hala, hala! ¡Qué guapo! De momento podríamos decir Que soy el mejor del mundo ¿No? De momento De momento De momentillo Tengo que tener mi pequeño momento De gloria ¡Hostia! Bueno Espérate que yo ¡Ja! Madre mía Te lo estoy cagando De una manera Alejo ¡Bueno! ¡Hombre! Esto no sube Esto no sube, tío Tengo que romper Me cago en la puta Me he quedado pilladísimo En la mierda esta del tubo, tío Del tubo que está Que pilla en mitad del puente este Sí ¡Ah, coño! Si podía ir por abajo, tío Claro ¡Madre mía! Y yo haciendo el palguelo Intentando ir por arriba, ¿sabes? ¡Madre mía! Ahí podía tirarme todo el puto día Eso no es de los mejores del mundo, ¿ves? No, porque yo siempre intento buscar el camino más complicado Lo cual demuestra calidad No, no, no Pero ¿sabes por qué, Rubenillo, no serás el mejor del mundo? Bueno, ¿por qué? Por culpa del agua embotellado ¡Ah, qué guantazo! ¡No! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Y algún día lo entenderás ¿Yo? Yo ya lo entiendo Bueno, tú sí ¡Ah! ¡Ok! ¡Eh! ¡Me he puesto primero! Si estoy aquí Ah, no, ahora segundo Ah, no, ahora primero Ahora segundo ¡No! ¡Pero tío! ¡Pero qué asco de World Rise! ¡Es que eres mala! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! De espiral, que diga Sí, básicamente Ojo Vale Mira Ahora se me va para abajo Ah, sí, sí, sí ¡No, no, no, no! ¡Ahora se me ha caído a mí! ¡Puta vida! O sea, que podemos decir que no es muy fácil bajo la lluvia estas cosas, ¿no? Ese es el uno para uno Bajo la lluvia A ver Que se van Se van a un cojón, tío Mira, ¿no? Un poquito Sí, la verdad Pero bueno Yo la primera sí que me la he hecho bien Ha sido la segunda donde se me ha ido ¡Ude, chaval! La segunda sí que se me ha ido a la mierda ¿No es capaz de subirlo sin que se caiga el cabrón? No, sí, yo este primero sí Llevas al de 20, ¿no? Sí Yo, el primero sí es el segundo El que El que ¡Ojo! Vale, perfecto Ahora he pillado bien la subida del segundo Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¿Qué? No te voy a decir Debería ser buena gente de decirlo No, no, pero ¿para qué te llevas la sorpresa, tío? Que mola, en serio O sea, es que está guay Ah, vale, sí La bajada, ya, ya ¿Sabes que la he pillado bien y me queda nada del punto? ¿En serio? Hostia Pues ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Que no la he pillado bien O sea, a mí se me ha ido para la... Para... ¡Hala! Se me ha ido... Sí, muy lamentable ese intento Se me ha ido... O sea, no he visto la bajada, claro Se me ha ido para adelante el coche Me ha rebotado hacia arriba Y casi caigo en la plataforma Pero sin hacer la bajada, ¿sabes? Hostia ¡Ah, va, va! ¡Ah, va, va! ¡Para afuera! A ver ¡Joder! ¡Uh! Vale Te voy a dejar unos segundos de margen Vale Ahí estamos Vale, perfecto ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, descontrolado Venga, para arriba Es asqueroso esto con... No estás yendo a tope por lo que veo, ¿no, cabrón? Porque te estoy... No, yo voy tanteando el acelerador Es que a mí me gusta ir a tope y te estoy cogiendo ahí Vale, pues déjame pasar, déjame pasar Vale, pasa, pasa Vale, hay que frenar aquí Hay que frenar ¡Eeeh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Qué putada eres! ¡Qué putada! ¡No! Toma karma Toma karma Te ha pasado seguro lo mismo que a mí Que yo ya he llegado al final de eso también ¿Y qué es lo que te ha pasado? Que te ha sido por bajo el aplato ¡Sí! ¡Sí! ¿Ves? Pero igual que tú no me has dicho Lo vas a hacer yo tampoco te iba a decir eso Lo he dicho bueno Que lo descubras ¡Holio, tío! ¡Puta vida! Por eso cuando me has dicho me gusta ir a fondo Bueno, pues nada, pasa, pasa, hombre Pase usted Pase usted Y viendo a fondo habría llegado Si no he llegado yo creo que por no ir a fondo No sé No sé, tampoco me acuerdo de cómo lo he hecho en verdad Déjame discrepar con su opinión Vale 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 ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡Adiós! ¡No, tío! ¡Puta vida! No, tío, no, tío Sí, tío Qué rabia Se me ha ido el final ¿Tú lo has pillado ya? Oye No, aún no Aún no Pero escuchad una cosa ¿Esto se supone que tenía que ser también de noche? ¿O esto ya es una... No, no, sí, sí Era de noche bajo la lluvia Y con tráfico O sea, es la descripción de la carrera, de hecho De noche bajo la lluvia y con tráfico Es la descripción que han puesto Ok, ok, ok Vale Vale, perfecto ¡No! ¡Hijo puta! Se me ha ido el coche al final Si es que es difícil, tío Ya es... Hacerlo con calma, tío ¡Vale! ¡Ya está! Lo tengo Vale Es hacerlo con calma, básicamente ¡No! A mí me gusta ir a fondo ¡Pum! ¡En la boca! ¡Ja! ¡En la boca! Así es donde te gusta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Qué asquito da cuando patina, eh! Vale, a ver Y se va quintando Vale, ya tengo el siguiente punto A ver, ahora de momento Estoy en la calle ¿Cuántos puntos hay por la vuelta? Vale Unos cuartos Pero estos ya son en la calle Vale, vale Ojo, ojo Pues... ¡Nah! Otra vez para abajo El tío podría haber puesto Predeterminado puertas El de tres, eh El cabrón Porque son cuatro kilómetros y pico Pero... A ver, también es porque Es que es lo que tú dices No es que sea difícil Es que estábamos Quizá decimos mucho el parguela, ¿no? Por intentar hacerlo rápido Ya, pero igualmente Tus fallitos vas a tener A ver, sí, sí Pero me refiero Que nos hemos tirado Bastante rato en ese punto, eh Nos hemos tirado Como tres, cuatro minutos Fáciles Eso te digo Que realmente Porque hemos manqueado Pero eso sí Ahora, una vez que bajas de ahí El resto de puntos Están ya en la calle Sí Porque, eh, eh, eh Coño, eh Y me explota al lado del punto Vete a la mierda ¿Qué cojones es esto? Eh, ¿qué coño es esto? Ala, qué coño Qué guapo Y por dónde sigo por aquí Ah, vale, vale, vale Hostia, tú Qué guapo Vale Pues... Roba tu segunda vuelta Porque, si no me equivoco Ya es todos puntos en la calle O sea, a partir de que caes de ahí El resto de puntos son todos en la calle Hasta que entras en la vuelta Vale Por lo que estoy viendo Porque es que he bajado y ponía 9 de 27 Y yo, Dios ¿En serio? ¿Ibamos por el 9? Pero no, no Es porque el resto están ya aquí En la calle Vale Mira, me llega a explotar una sola vez más Al lado del punto Y me cago en todo ¿Ah, la has cogido ya? Sí Ah, pero es tú A veces que me ha explotado el coche Al lado del punto Sí, ¿no? En plan Pero porque caía ante el revés Contra el pico o algo De la plataforma Sí, sí Caía boca abajo el cabrón Y ahora cae en una casa Ah, vale Ya te entiendo Te refieres a Vale, vale, vale Me pensaba que te referías En la plataforma esta No cuando caías a la calle Vale ¿Qué coño quieres que hagas aquí? Si no veo nada del coche Vale Estoy en la vuelta 2 ¡Ale, Hop! Saltamos por ahí Yo no sé dónde estoy, la verdad ¡Ah, Dios! No me tengo que saltar por aquí, tío ¡Joder! ¿Ale, Hop? No, vale Estos puntos ya son en la calle Sí, pero que no llego al punto del tirón ¡Ah, no, no! Que no hace falta llegar No hace falta llegar Cáete en la calle y ya está Sí Pero ahora he caído en la calle Es que antes he caído dentro de una casa Ah, vale, vale, vale Para salir de ahí te puedes morir del sida Vale, vale, vale Llego yo Así o eso O sea, he caído en la calle directamente A ver Ale, Hop Vale, perfecto Vale Pues Confiemos en que esta vuelta Nos la pasaremos bastante más easy Que yo creo que la hemos liado mucho En esa primera vuelta Puede ser Sobre todo aquí Que se me ha ido todo el tiempo Por ejemplo En el tubo este que había que pasar por debajo Yo intentando hacerlo por arriba Ahora verás Me voy a hacer toda la vuelta rápida Y te voy a humillar, cabal Así que de momento Soy el mejor del mundo Bueno Pues más suertudo el mundo Toma, por hablar Ah, no, 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 no Cuando tú ibas primero Era el mejor del mundo, ¿no? Pues ahora también Así que es lo que hay Pero vamos Que ha sido decirlo Y me he caído en una manera Que no tiene sentido Pero bueno Vale Ahí lo llevas Y aquí Oye, que se me despega Vale Vale, vale, vale Joder No, si No te digo yo Vale ¿Por dónde se supone Que hay que pasar aquí, Rubén? Por dónde O sea, una vez que ya has caído a la calle Ya todos los puntos son en la calle Sí, pero este campo de mierda que hay aquí Ah, vale, vale, vale Dice que está una pared, ¿no? O sea, de frente Tienes que pasar por un huequecito por en medio ¿Por en medio? Sí Por en medio O sea, por en medio Donde te ponen las señales Hay una especie de arco Por en medio O sea, acuérdate por ahí Sí, pero hay una puta señal ahí en medio Pues eso Pues pasa por un ladito también Hostia, este punto Vale, a ver Vale, no se puede ni pasar Encima está lleno de coches No se puede pasar Adiós, que guantazo Que sí, que sí Que es por en medio Es por en medio Ves trasteando por ahí Ves buscando en ese huequecito Donde te pone la señal Te dice Pasa por aquí, por el lado No sé qué Pues por ahí Alejo Ahora sí, vale Vale, estoy en la subida esta Acabo de llegar Vale La primera Yo me quedo aquí Porque no se puede pasar ¿Cómo no se va a poner, tío? Pero que están todos los putos coches Atascados ahí en medio No te dejan ni entrar No, no, si yo también tenía coches Pero simplemente pues No, no, pero aquí están atascados ¿Atascadillos? Eh, reaparece el punto A lo mejor se recargan los coches Reaparecelo Y de esa manera No tiene mucha pinta Se han bugueado ahí dentro Sí, sí, sí Si reaparece yo creo que Que se arreglan, eh Digo yo, vaya O sea, tampoco Tampoco lo sé Pero vamos Vale, perfecto De momento estoy pillando esto Ya, eh O sea Vale, hacemos Yo no sé A ver, si escuchas Ya me ha ganado No, no, no No te puedo decir nada Si me sacas Algo Cuatro minutos Oh, no, uff Casi me mato Vale, acabo de pasarme La subida esta A la segunda Si es lo que te digo Si en verdad era fácil Es porque la hemos liado Que flipas Vale, a ver Al Ah, no Que esta Esta era todo larga Alejo Adiós Dios Hostia, me ha pasado Espérate Pero, ¿puedo salir de aquí? Vale, sí Sí que puedo Ah Ah Y lo llevas Vale, perfecto Vamos a la calle Vale Ya voy para allá ¿Te lo has pasado ya? Eso sí Pero, escucha Empujándolos a hostias Vale, a ver Esto de aquí Joder Madre mía Puto contenedor de mierda, tío Joder Es que Ya no sé ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Por qué? No, no, cosa mía Cosa mía A ver Vale Creo que estoy llegando ya A la zona esa A ver si No tengo mala suerte Y no hay coches Joder Por hablar de mala suerte Es que, tío Que Rise Es que se me ha quedado pillado De una manera que no tiene sentido, tío O sea En cuanto digo cualquier cosa Del tipo Esto me lo paso fácil Soy el mejor del mundo A ver si no tengo mala suerte Me pasa Todo, o sea Pues no lo digas Soy el tío más putamente gafe que existe en GTA Te lo digo en serio, eh O sea, siempre me pasa Bueno, lo sabes O sea, siempre me pasa, tío Es increíble Vale, llego a la zona esta A ver si no hay muchos coches Bueno, espérate Me acabo de reventar Contrullar señal Vale A ver esto Bueno, espérate Aquí está Vale, vale Vale, encontré un huequecillo Perfecto Sí, vale ¿Tengo yo que hacer y suerte? A ver No, o sea Había coches por ahí Pero, o sea La ranura también es grande Trotados, atascados Y de todo Cruzadillos Sí, sí, sí Podríamos decir Más o menos Y Alejo Vale Perfecto Y vamos allá Pues estoy a punto de entrar en la vuelta 3 No sé cómo lo ves Muy bien Que lo veo ¿Tú por dónde vas? Yo acabo de empezar la 2, así que ¿La cara de empezar ahora mismo? A tu poquito Entiendo Vale Esto por aquí Vale, vale, vale Y del tirón Vámonos Perfecto Vamos, vamos No falles No falles Y Algo Madre mía Dios Qué perfecto Madre mía Lo que acabo de hacer O sea Con eso te he tenido que recortar Una de tiempo Que flipas Si ya me sacas 4 minutos ¿Qué más quieres? No, no Pero para doblarte O sea Madre mía chaval Estoy haciendo esta vuelta De vuelta rápida Que flipas O sea Te lo digo en serio O sea Me acabo de pasar Ya nada más a empezar la vuelta Donde pasas por encima del neumático Y todo Me lo he saltado todo del tirón Y he llegado casi al punto O sea Luego el salto Lo mismo He caído todo bien El wall raid ese que hay Que caes Chocándote con otra pared O sea Todo, todo, todo Estoy haciendo que flipas de bien Bravo Bravo por usted Bravísimo Oye, 4 minutos no 3 minutos y medio Me has recortado tú entonces Que va Yo me he recortado acá Y me sigue saliendo 4 Ah, ¿sí? Ah, pues a mí me ponía 3.25 ¿En serio? Vale, a ver esto Vale Da igual 1, que 2, que 3, que 4 Que son muchos Uno Uno Bueno, pero 3 Y medio Ahora me pone Sí, lo mismo 3 y medio Vale, a ver A ver si llego aquí Deberías de llegar Alejo Vale, perfecto Vale, estoy en la subida Muy bien ¿Tú te lo has pasado ya? No, ya me has pasado Ah, vamos Sí, señor O sea, que eres dobladillo BPM No, porque mi nombre no acaba ni yo Así que no No, pues eres doblado BPM Dobladus BPM Vale, vale Y ojo, porque me lo estoy pasando a la primera Vámonos 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 Vale Y Madre mía La primera me la acabo de pasar, compañero Oh, que Que putada Nah, sí, ya me da igual Sí, a ver Si me voy a hacer O sea, ya es que me da igual Ya la estoy pasando por pasarla Entonces soy el mejor del mundo Y tú el segundo mejor del mundo Bueno, habría que ver quién es el mejor del mundo de verdad Hombre, lo acabamos de ver, de verdad De la buena Hombre De tu mundo será No, no, no Del mundo en general Del mundo Uh, eso Ese tiene copy Ese tiene copy Vale, a ver Hostia, pues esta vuelta Escúchame Llevo 2.20 de vuelta Dentro de nada te veo diciendo Pues tío Llevo dos minutos y medio de vuelta O sea, aquí Me planto un World Record Eh, bueno Yo creo que para un World Record De una carrera No llegamos ninguno Ya, ya Joder Joder, tío Míralo Otra vez en la puta casa de mierda No hay casa en GTA No, me tengo que quedar en esta Busca una salida, tío A través de esa casa Uff No, no, no Si la he encontrado Si lo que antes Se me ha quedado el coche doblado Entre una pared Y una valla Y no había forma de ponerlo recto Para por lo menos romper la valla Por lo cual Mata puede aparecer Volver a saltar Y todo eso Hostia, que bajada de FPS Y me acaba de pegar Cuando me he pegado una piña Contra el hueco este De las señales estas raras Me he chocado Y me ha pegado una bajada de FPS Y que flipas ¿Qué quieres? Es la Play Básicamente, ¿no? A ver En PC yo creo que eso no pasaría, ¿no? Hombre, de cooling compañero Tienes chicas bajadas Bueno, depende también del PC que tengas Evidentemente Un PC que se le corta el audio Pues hombre, me puedo esperar Que se le baje lo de FPS Pero this is like a No te metas con mi PC, ¿eh? Que me ha hecho muchos momentos de alegría No, no, si te los he instalado Como aquel momento en el que Se me desconectaron los cacks Que alegría, ¿eh? Sí Vale, joder Me dejan pasar estos coches Madre mía Ahora, vale Vale, vale A ver Ojo, ojo Al límite Al límite Al límite Vale, pues tengo aquí la meta Venga, te doy una oportunidad Para que te pases la carrera entera ¿Para qué? Es mentira Si es que es tostería Vamos El mejor del mundo Del mundo Tiene copy Soy el mejor del mundo Eso no tiene copy ¿Y lo decís niña? ¿Qué dirías? ¡No! Joder, eso suena un poco Adepravado, pervertido Pero bueno, oye Estate contento, tío Eres el segundo mejor del mundo Que se hace en F, sí Pero el segundo mejor del mundo Escucha Si, me da igual En F4 ya sabemos ¡Sí! ¡Sí! Es que ahora me tengo complejo de alarma ¡Sí! 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 Oye, escucha ¿Te vienes para despertarme por las manos?